Música 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 ¿Y donde están los aplausos señores y señores? si les gustó aplaudan, aplaudan a toda la gente que está bailando el aplauso bonito por supuesto por ahí nos comunican ya que ya están los pomos los que pidieron los pomos, ya están los pomos ahí, claro que sí no se ve el precio ojalá y vengan por acá y nos digan oye Lorena ¿dónde está tu luz? estamos en Pimbalancia que te vienes tú sabroso tu reto en mi corazón que te vienes tú cuando te pones al lado que te vienes a pasar por entrar que te vienes a pasar por el corazón y te quiero vay, 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 vay que te quito de mirar pero quisiera tocar que te divinen los tackle la chorizo de la callilla que te lo hacán que te��는 losduldulduldulduldulduldulduldulduldulduldulduldulduldulduldulduldulduldulduldulduldulduldulduldulduldulnel que te rincen lasetus que te rincen las cosas sabroso tu sabroso tu si lee tu manifests Música 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 Veta, otra botella, quiero brindar por ella, veta, en mi enamorada, pura, de vista bella, me gusta, pero me pido un pano, porque te le dejo el mundo, y para tanto, se lo pido conmigo. Y para tanto, la banda mantén en los ojos del ángel, y por que se ve la estrella, me gusta, pero me pido un pano, porque te le dejo el mundo, porque te le dejo el mundo, y para tanto, no es ni tan vendedor, porque te le dejo el mundo, y para tanto, no es ni tan vendedor. ah 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 y y y y y La Banda Norte de los Cajos del África ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!